Vamos a saludar a la gente de L.E.L.E. El T.S. Ferri y toda la banda del proyecto de Llamado Pai a Producciones El Micro que nos acompaña en esta película, ¿verdad? Esta noche para L.E.L.E.L.E. la organización para las finas para la Chabena y la S.I.L.E.L.E.L.E. de L.E.L.E.L.E. Para la S.I.L.E.L.E. Próximo jueves 20 y 27 de abril Salón de Hielo, Silvanay, Facha, Ruta, Caliente y Señor Latino, de mi canal de Chayán. Vamos a saludar a mi canal de Chayán la Virna de las Carmelistas que nos acompañan en este bonito lugar. Pues si antes agradecer a toda la banda que ya se encuentran 60 con nosotros, vamos a bailar una salsa, una salsa rusa, dedicada para toda la gente. Para mi canal de Chucky del Chonorio Para el Chucky del Chonorio hermano de Mario de la Válida se llama la salsa de mi princesa aquí va, aquí va, aquí va Estados Chocodalubos y doneros Miguel Mix, José Alfredo José Pinojo, Julio de Sonoma y Jarell Mira que bonita salsa Una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara y este tipo se ha atrevido a las imágenes vamos a bailar una salsa, vamos a bailar una salsa, vamos a bailar una salsa, mira como dice ¡Giovanni Vinales! 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 Llegó la banda del presidente de Oriente, el Brian, el pobre, el chompas, el más descanse. Se llama a las ocho de mi princesa. ¡Oye! Se llama a las ocho de mi princesa, sí señor. Se llama a las ocho de mi princesa, sí señor. Se llama a las ocho de mi princesa, sí señor. Se llama a las ocho de mi princesa, sí señor. Ven con el Niño de la Revolución, organización de padres de calma, Pati, Pedro, El Huevo, El Paul, Logan y El Duicho. Es el Chayani, el señor latino. Chayani, Paranchuqui. Es el Chayani, el señor latino. Cámara Mariana Vá, honor de aquí con el Chayani. Es el Chayani, es el Chayani. Oye, mira qué bonito. Es el Chayani, el señor latino. No vale a nada. Mira qué bonito. Ese dulce me lo danza. El Bogus. Hijo de partitas. Oye, este proyecto llamado Pai. El tío Espermi. Y su cámara veloz. El Chayani, el Chayani. Y su cámara veloz. Y su cámara veloz. Y su cámara veloz. Quiero que seas mi princesa Se llama mi princesa Mira que bonita salsa, goles Es el color de la caricia Es el Chucky, hermano de Mario Nava Si tuvieras lo que quieras Agarra tus manos y llevar Las espejas lo que fueras Esta mancha, mancha, producción Oye, la pista, la tamiquera Oye, el niño de la calle, mira Sí, sí, de la Z Antes estábamos con los gays de la Tijuana Oye Mira que bonito Sabor ¿Qué cosa? Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa El comando, tío, espérenme Mira como dice Échame la mano, Mario Nava Las dos El soñillo de la calle Con la voz de huevos No vale a ganar Esta noche es la canción Para el Chaco Desde la Misa de Guerrero Como si es el soñillo de la calle ¿Qué cosa? Mira que bonita salsa Eso, como si es la canción ¡Giovanni Linares ¡Giovanni Linares! Es la canción Durante la princesa Con la voz de개�叫 ¡Giovanni Linares! ¡No! ¿Acúrdate de correr al novio del cuello del novio? ¡No, qué pasó! ¡Coyen! ¡Mirá! ¡Chula! ¡Chula la picherada! ¡Para el Roland! ¡Nos de 14! ¡Cámara Chucky! ¡Suéltalo! Mira como dice ¡Salido Covane! ¡Entran los espacios de mi cuerpo! ¡Puro guapo, papá! ¡Suéltalo! 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 ¡Mira qué sabroso! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Y el Morenco! ¡Suéltalo! ¡Alma de Guardia de Seguridad! ¡Oye! ¡Espejate! ¡Espejate! ¡Sorios! Señoras y señores! ¡Se llaman César! Pérez de salsa para toda la bárbara, ahí está Palazza. Estoy viviendo un sueño Me siento un sueño Del amor Próximo 12 de noviembre En San Miguel Teotico Este gano de cumpleaños El negrito de la Meche, Siboné Perraco, Comentura, Lina, Cubane Mister Muñeco La salud de la copiamba Y fiesta rupera El cielo mire El brillo de sus ojos Solo agradecer Así como se fue Así vendrá El muñeco de la salsa Vamos a saludar A sonido banda Y toda la banda que ya Se encuentra con nosotros Sí, señor Vamos a bailar una cumbia sabrosa Que sacamos de los recuerdos Vamos a bailar una cumbia sabrosa Éxito de recuerdo Señoras y señores Hoy Con el pinche guillo de la calle Esta noche para el salido panda Y su chica es panda Oye Es el toro de la banda Ahí Mira como dice Esta noche para salir Ruta 14 El David Pante Pante Y el costaño de los reyes Esto de la zona sur Ahí Ahí Mira que bonito Oye Que sabroso Mira que bonito El novio de Mario Navarro El novio de Mario Navarro El novio de Mario Navarro y su esposa ahí chula la chupia chuki el hermano de Mario Nava oye dale papi mira como dice viejo el elu y el chivo chacarro para su hijo dame monitor esta noche pasa disco no es suena y los tranqui Mario Linares i y y y y y y y siempre con el niño de la calle bueno más llegó la chica el niño de la calle esta noche el niño de la calle llegó la gente de sonido de su móvil ¡Ale papá! ¡Ale papá! ¡Oye, sonido cubané! ¡Para sonido cubané! ¡Depanto de Chucky de Teronio! ¡Oye, oye! ¡Ese proyecto ha llamado el muñeco de la salsa ¡El comando de Spermi! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué bonito! ¡Se va, se va! ¡Ale papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!